Tokio. Cuenta con las tecnologías más avanzadas en infraestructura, transporte y comunicación. Dispone de trenes magnéticos de alta velocidad y trabaja en la incorporación de taxis sin conductor. En la ciudad se celebran numerosas cumbres de tecnología y allí se desarrolla lo último en software o teléfonos móviles. Para los Juegos Olímpicos de 2020 que se celebrarán allí, Tokio prepara robots para servir a turistas, hologramas, vehículos autónomos e incluso un satélite que creará una lluvia de estrellas artificial. Seúl. La ciudad tiene el mayor índice de conexiones a banda ancha de fibra óptica del mundo con el 95% de los hogares conectados. En sus calles hay cámaras inteligentes que protegen las casas de sus habitantes y farolas que emiten mensajes de audio y proporcionan conexión a internet. Los habitantes usan aplicaciones innovadoras para el transporte urbano, los colegios o para realizar compras por la ciudad. También usan un sistema inteligente que mide el consumo de recursos en los hogares y la mayoría de los habitantes trabajan en empresas de alta tecnología. San Francisco. En la bahía de San Francisco se encuentra Silicon Valley que es uno de los centros líderes en innovación y tecnología. Allí se encuentran miles de pequeñas empresas en formación y muchas de las mayores compañías tecnológicas del mundo como Intel, Apple o Google. Es el lugar donde nacen numerosos proyectos innovadores que después se exportan al resto del mundo. Actualmente se están desplegando robots de vigilancia autónomos que patrullarán zonas como centros comerciales, campus corporativos y universidades. Londres. Se ha convertido en un centro global de educación y tecnología. Cuenta con una zona tecnológica donde trabajan numerosas empresas de tecnología y dispone de espacios de investigación para que científicos e ingenieros desarrollen sus ideas. Se está construyendo una línea ferroviaria que pasará por debajo de la ciudad y transportará a 200 millones de personas al año. En el aeropuerto de Londres ya se usan vehículos autónomos para el transporte de pasajeros y se está trabajando para usarlos también en las calles de la ciudad. Estocolmo. Está considerado como el lugar tecnológicamente más avanzado de Europa y gran cantidad de empresas tecnológicas tienen sus oficinas allí. La ciudad dispone de una extensa red de transporte público y cuenta con internet de alta velocidad. Casi todo el trabajo del gobierno se realiza en línea para reducir el coste y aumentar la eficiencia. Ciencias. No.